cómo protegerse en gta si quieres protegerte imagínate que está en un tiroteo y ahora te quieres proteger en algo imagínate que están allí enfrente pues para protegerte tendrías que pulsar el r1 y como ves se pone a cubierto también lo pueden llamar así se pone a cubierto protegiéndose en eso no sé qué era un panel no sé qué es eso pero imagínate que te quieres proteger con el coche pues le daría un toque el r1 y te protege ahora a partir de ahí ya puedes ir moviéndote para ver por qué sitio te viene mejor salir y así sería echar un vistazo al canal que solamente es de gta si te gusta el gta yo espero que te guste y nada si te gusta dejame un like y suscríbete hasta la próxima